Una persecución a dos hombres que robaron un teléfono celular en la ciudad brasileña de Río de Janeiro terminó con un grave accidente que involucró a dos automóviles, dos motocicletas y un autobús y en el que murieron cuatro personas, informaron fuentes oficiales. El múltiple choque provocó la muerte tanto de los dos asaltantes como de la víctima del robo y de una joven de 19 años que pasaba en una motocicleta por el lugar del accidente. El incidente ocurrió en la tarde de este viernes en Nilópolis, un municipio de la Baixada Fluminense, una región de extrema pobreza en las afueras de Río de Janeiro, cuando dos asaltantes en una motocicleta robaron el celular de un hombre que salía de su casa en un automóvil. La víctima del robo, identificado como Valerio de Costa, de 56 años, decidió seguir en su vehículo a los asaltantes y, tras una persecución que se extendió por varias calles, terminó provocando el grave accidente. El perseguidor no solo atropelló a los asaltantes y a la joven que pasaba en motocicleta, sino que, al voltearse en su propio vehículo, terminó embistiendo a otro automóvil que pasaba por el lugar y al que terminó empujando contra un autobús. Victoria Rodríguez, una joven que salía en su motocicleta de un gimnasio, fue lanzada a unos 15 metros del lugar del accidente y murió antes de la llegada de los socorristas. Además de las cuatro víctimas mortales, en el accidente quedaron heridas tres personas, incluyendo la esposa de la víctima del robo y dos pasajeros del autobús.